Estamos con Bernardo Guerrero, el ex sociólogo de la Universidad Arturo Prat e investigador sobre este Iquique Tierra de Campeones. ¿Cómo estás Bernardo? Muy bien, gusto saludarte. Bernardo, hemos estado explorando los deportes en Iquique. Tenemos box, básquetbol, cricket, tenis, fútbol. ¿Cómo llega esta diversidad de deportes a esta zona? Mira, llegan por dos vías diferentes. Los deportes clásicos como el fútbol, el boxeo, vienen de Gran Bretaña, lo traen los ingleses, atraídos por la sanitera. Entonces ellos no solamente traían las ganas de que les vaya bien, sino que traían sus deportes. ¿Qué es lo que ayuda a su deporte? Es que es de gente popular. El obrero del sanite, que tiene un trabajo horrible, pero que desarrolla un cuerpo viril, un cuerpo de mucha fortaleza, te das cuenta. O sea, no es para jugar ajedrez. Muy interesante Bernardo, nos ha abierto muchas ventanas con esto y justo estamos viendo aquí, por ejemplo, los pampinos y el deporte, ¿no? Nos encontramos aquí con la Semana del Salitre, cómo está súper concatenado con el lugar donde estamos, también con el contexto, la guerra del Pacífico, e incluso hasta con la Virgen de la Tirana, estuvimos ahí. Claro. Y hay una relación. Estos son lugares pedagógicos, para entender por qué somos y vamos a seguir siendo tierra de campeones. Manuel, estamos en esta bella pérgola, pero estamos muy bien acompañados. Cuéntanos por quiénes. Estamos acompañados por Salvador Ahumado, tesorero de nuestro círculo, beibolista y voleibol, jugó, fútbol también. Fernando Contreras, que es director de nuestro círculo. Dalton Cáceres, asistí a dos nacionales y también dirigí la selección adulta de báceo, David Soto, gran beibolista y futbolista seleccionado de Iquique. Muy bien, pues mucho gusto. Qué bonito el trabajo que hacen todos los días en el Museo del Deporte. Y Manuel, estamos llegando al final, pero tenemos dos deportistas bien destacados. Cuéntanos de quiénes se trata. Edson Puch, actual jugador de Deporte Iquique, y Brian Cortés, seleccionado chileno y además de arquero de Colopolo. Iquiqueño, neto de nuestra ciudad. Lo que nos prueba es que Iquique sigue siendo una tierra de campeones. Nos despedimos y te invitamos, Manuel, a que le cuentes a las personas por qué deberían venir a conocer este museo. Está toda la historia reflejada en fotografía y además con grandes deportistas que le van a enseñar y a mostrar por qué Iquique es tierra de campeones. Gracias por ver el video.